Ahora sí, nosotros arrancamos la previa del Camino Real, tercera y cuarta fecha del Rally Santiago 2021. Nos llegamos aquí en la capital de Santiago del Estero, a un taller muy especial, la gente está trabajando y hace mucho tiempo que viene trabajando por y para el deporte motor santegueño. Tenemos la posibilidad en este momento de conversar con Andrés Chambroni. Atrás tenemos su nuevo, si lo podemos decir, chiche, su nuevo juguete, su nuevo auto de rally. Lo estuvo estrenando, nada más y nada menos que hace unos pocos días atrás en Estación Simular. Andrés, muy buenas noches. Hola, Julio, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Ahí estamos, como dices vos, trabajando como siempre, en los tiempos libres que tenemos, tratando de armar el auto nuevo, todos los gestos que le podemos hacer. Como dices vos, lo hemos estrenado, bueno, hemos ido con la idea de estantear, como estaba hace un año y medio, aprovechando la pandemia, de armar el auto. Y, bueno, hemos hecho todo lo posible con la situación de armarlo de poco y dejarlo lo mejor posible armando el auto. Y, por suerte, nos ha acompañado bastante bien. Nos tiene una desgracia del estado de Cortona y Correa, que lo he hecho a abandonar. Y, bueno, el domingo, nos entró en el chismo y en el último final, nos tratamos de armar el auto. Pero, nada más y nada menos que una carrera bastante inusual, como siempre, normalmente, sabe hacer y realiza ante el año, las primeras fechas siempre son extensas, ¿no? Más de 100 kilómetros de carrera para estrenar un auto y seguramente han sacado una muy buena evaluación de todo lo que tienen que empezar realmente a trabajar. Recordemos eso a los amigos que nos están mirando a través de este vivo que estamos haciendo y de nuestros multimedios de Barco Pirata, que la preparación no solamente es un auto prácticamente cero kilómetro que se armó de cero y santiagueño, ¿no? Íntegramente cero, lo único que hemos hecho va a ser de afuera, son las cables, se le hizo el xeplá, y después totalmente todo el armado e íntegro del auto interno, externo, todo ha sido aquí en Santiago, el taller propio, electrónica de paisal, como siempre, que trabaja para mí. Aquí con Dante, mi viejo en el taller, mi hermano, si llega, Rodrigo, mis primos, como siempre, son los que me dan una mano, Juan, un socio que me hace el tema del alineado, siempre en el momento libre también se tienen dando una mano aquí, y trabajan, todo ha sido aquí a pulmón de familia y de amigos. Se viene dentro de muy poquitos días, este próximo fin de semana, recordemos que estamos de alune, ustedes el día jueves ya tienen que estar viajando para hacer reconocimiento del camino real, conocido ya usted también la zona donde se va a estar participando, pero por supuesto es un duelo muy especial lo que se viene este próximo fin de semana. Sí, como dice Bojo, ahorita es conocido, pero a la vez no, como que sí lo estanteo al auto, me adoro conseguir conocerlo, pero me voy ahora a otro piso totalmente distinto al que lo que probo al auto, entonces, pero ya tenemos una idea de lo que hace el auto, así que vamos a ir a ver si podemos asumar un poco más los tiempos, y la idea es irnos el viernes media mañana a mediodía, en tren de viaje ya, para llegar tranquilo, porque el sábado va a ser movido, entonces para poder descansar el viernes, hacer la hoja el viernes a la siesta, tarde, y descansar bien. Seguramente hay mucha gente que hay que agradecer todo esto, ¿no? Como siempre, sí, principalmente a ustedes que andan por atrás de nosotros, que me dan una mano con el tema de la publicidad, a todas las esposas que tengo, los Bruno de Ciudad, los Bruno de Automotores, tengo IP34 también, que quiero agradecer que hay una gente de afuera, y la familia, que la familia queda todo, y contigo, vos, todos los periodistas que andan por atrás, que gracias a ustedes, la gente nos ven, y gracias a eso, contigo, un pequeño apoyo a nosotros. Muchísimas gracias por este cortito tiempo, y a seguir trabajando, y si Dios y la vieja quiere, el próximo fin de semana nos estamos encontrando en la ciudad de Sumampa, ¿no? Muchas gracias, y bueno, a todos suerte, y que nos vemos en Sumampa.